¿Deberías casarte otra vez? Hola. Alexi casi a mí no está muy parte de mi historia. Bueno, ya en primera vez. ¿Sigues pescando con Jack, pues? No, ya casi no. Siempre me he preguntado por qué nunca te haría escuchar mi casa. Siempre decías que pescaba mucho. Sabes que a las chicas a mí me gustaban pescados. Regresaste muy a línea de casa. Dijiste que me había pescado mucho. Revisé la casa ese mismo día cuando, cuando pude. La nota estaba vital, el hilo no se veía mojado, ni una gota de agua que cayó escala. Eso no significa nada, Alma. No, trates de seguir engañándome. Sé lo que significa Jack Twist, Patrick. Alma. Jack, asqueroso. Alma. Verdad. ¡Ustedes no iban a pescar! ¡Saben lo! ¡Saben lo! ¡Nooo! ¡H bạn! ¡ Liebe! ¡Saben lo! ¡Saben lo! ¡Aaah! ¡¡¡ith П students son en Gracias.